Sinaloa News.com, periodismo en línea. Roque Chávez, Esteban Valenzuela y Arturo Duarte, y muy orgullosamente estoy trabajando para ellos. El otro punto es donde dice el diputado con licencia que yo no ocupé el lugar de suplente, pues yo creo que está muy mal enterado, que poca seriedad tiene sobre ese puesto que él tomó, que lo acaba de dejar, que sabemos que lo ha tomado para hacer un trampolín. Yo quiero decirles que fui notificada el 18 de abril por el Congreso del Estado para que llevara mi documentación en regla y tomar protesta junto con otras 12 compañeras el 23 de abril, donde el 23 de abril tomé protesta como diputada. Y por lo cual, él hizo una serie de comentarios que ustedes ya no sé por qué medio lo hizo, pero sí están enterados. Y recordarle un poco su memoria, que efectivamente les presento mi documento donde yo estoy cumpliendo con mi deber, que sé de antemano que van a ser dos meses y medio, porque él me ha mandado a no amenazar, a decirme de que va a volver. Claro, estoy consciente que él va a volver, pero mientras que él vuelva, yo los dos meses y medio que esté, voy a asumir mi responsabilidad con mucha seriedad, lo que él no lo ha hecho. Y por lo tanto, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi presidenta del Grupo Parlamentario del PRI, a mi diputada Roselena Millán Bueno, que ha sido una excelente persona junto con mis compañeros diputados PRIistas, donde me han dado el apapacho. Y porque pues obviamente yo, imagínense, ellos tienen dos años y medio, yo voy llegando, y luego, luego a investigar qué es lo que hizo, qué es lo que dejó, qué es lo que no hizo. Sabemos que todo lo que hizo, lo hizo con mucho interés para su beneficio propio. En el caso mío, muchachos, yo me dejaron una comisión en vivienda importante, pero que no voy a alcanzar a hacer mucho. Secretaria de la Comisión de Vivienda, no voy a alcanzar mucho, pero sí estar al pendiente de la ciudadanía, porque yo creo que ellos nos dieron la confianza cuando andábamos pidiendo el voto para que nosotros estuviéramos al pendiente de ellos. Y su servidora ha estado al pendiente, aún, aún no haber recibido un apoyo de él, que tampoco lo necesito, porque eso hoy va a estar con mi tiempo y mi disponibilidad para ayudar a la gente. Él dice que nunca la vio en los tres años. Efectivamente, él dice que nunca me vio en tres años, no sé a qué se refiere, pero le voy a recordar un poco su memoria. Hace un año, ustedes me conocen mi labor social, la mayoría, lo que yo hago. Hace un año me habló por teléfono, para que, le dio el teléfono a esas personas, que hablaban de parte del diputado, que así, por favor, las podía ayudar. Y, obviamente, cuando a mí me piden ayuda en cuestión de salud, ahí sí, me doblan, y yo estoy, no al 100, al 1000, para ayudarlos. Sí les saqué varios, pero no tiene caso, yo creo que me miraría más mal yo decirle, a ver, Ernesto, no es cierto, cuando él sabe perfectamente que sí tuvo contacto conmigo. ¿Te pagaba un sueldo como su suplente? ¿Te apoyaba para las gestiones? ¿Te daba gasolina? ¿Te costaba vehículo? Jamás, jamás de los jamases. Y él sabe perfectamente bien. Más tristeza me dio, muchachos, cuando llego al Congreso y veo lo que gana un diputado. La verdad, la verdad, qué tristeza que él estuvo dos años y medio pudiendo haber hecho tanto, pero no, él fue guardándolo para su campaña. ¿Y cuánto ganan? ¿Cuánto ganan diputado? Plebes, no, porque me van a secuestrar. Pero las mías hacen la dinámica, ¿cuánto ganan? Sí, ya sí, viene siendo, ¿qué? ¿Pública la información? 160, te vienen quedando con todo, ya los viáticos y todo, plebes es demasiado, es muchísimo, la verdad, pero gracias a mi Dios, ahorita que yo necesito y que yo estoy haciendo tantos showers médicos, mandar niños a Estados Unidos, me han caído re bien. Es cierto que no he comprado carro y no lo voy a hacer, porque primero está mi obligación con el compromiso que hicimos con los ciudadanos. Se deslindo usted ahorita de Ernesto García. Me deslindo totalmente. Ratifica su apoyo a la coalición de esta forma. Orgullosamente, aquí tengo a mi presidenta, orgullosamente estoy y lo estoy trabajando, porque no lo puedo negar, me lo habían visto, trabajando para Arturo Duarte, Esteban Valenzuela y Roque Chávez. ¿Qué le dice a la sociedad, a unos días, a dos semanas, a dos semanas? Yo lo que les digo es que no se dejen engañar. Yo estoy muy dolida como ser humano, pero más como mujer, porque yo creo que nosotros merecemos respeto. Si eso lo está haciendo ahorita, que es un candidato a la presidencia, ¿qué nos podemos esperar cuando él, que yo sé que no va a llegar, pero al igual va a seguir engañando? Yo, como su soprende, fíjense que dice que hace tres años no me vio, cuando fueron las campañas, saquen ustedes la cuenta. Claro que nos hemos visto, claro que me he ocupado para mi gestoría social, no me he ocupado, claro, para otra cosa, porque un peso no le debo y tampoco no lo necesito.